¡Hola, hola! Bueno, estamos grabando acá en el patio del colegio. ¿Ven? Bueno, y acá es la escena donde está el mariachi, chicos. Está buenísimo, están practicando, miren. ¿Ven ahí? Un señor con su sombrero, trompeta. Bueno, no se les ve bien la cara porque los sombreros son gigantes. Acá está Gastón. Ok, yo se lo voy. Sí, yo voy. Pesa mucho el barbino. Me enseñó acá el mariachi que ojea, oyea, esos son mexicanos, gritos mexicanos. No, el zapuca y el argentino no va acá. A ver, a ver. No, no, yo no. ¡Ay, ay, ay, ay! Por eso no lo hago, porque después todos se van a reír de mí. Y va, me dejan todos. Bueno, bueno, me dejan todos. ¡Uh! Se acerca, se acerca. Sí, vení, vení, vení. ¡Ay, sí, mucho! ¡Hola, Corio! ¡Hola, Corio! Bueno, aquí seguimos mostrando backstage de Patito Feo, Laura Esquivel. Bueno, Matías es un romántico, señoras y señores. Miren lo que nos ha traído a las chicas para que todas mueran de amor por él. Contraste los negros continuos, como un peregrino, sin rumbo y sin fe. Tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar. ¡Ay, bravo, 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 bravo!